El 15 de diciembre tienes una cita con la carrera de las empresas. 60 minutos non-stop. Recorrido íntegro en Ordoño II. Inscripciones en la sexta planta del Corte Inglés o en intervalnolimits.com Había ganas por ver de nuevo un Belén que ha conquistado no solo a toda una localidad, sino también a la provincia. Lorenzana ha inaugurado este viernes su tradicional Belén y culmina de este modo 43 años de tradición, más de cuatro décadas de trabajo vecinal, de empeño navideño y de una enorme ilusión. La iglesia de Lorenzana acoge uno de los Belénes más reseñables de la provincia con más de 400 piezas ornamentales que reviven las escenas típicas de este nacimiento y cuenta con más de 100 metros cuadrados de superficie. Sí, de todos. Es un Belén donde hay un grupo de gente implicada. A primeros del mes de octubre vienen para acá y empiezan a montarlo y durante dos meses y medio están aquí trabajando todos los días para que todos podamos disfrutar de él. Yo creo que es una labor encomiable. Yo desde aquí quiero felicitarles y animarles a que sigan por ese camino. Además, año a año van incorporando nuevas piezas, nuevos movimientos. Fue en el año 1976 cuando las figuras volvieron a cobrar vida en la Casa de Cultura de Lorenzana y en la Navidad del año 81 el nacimiento se traslada a la ermita para deleitar todos los años a los vecinos y visitantes. Un espectacular conjunto con figuras y escenas al detalle, algunas en movimiento y perfectamente iluminado para dar un ambiente sin duda especial. Un poco significa lo que este pueblo y este municipio siente por el pasado y cómo se respetan y se mantienen las tradiciones a lo largo del tiempo. Yo creo que es uno de los más importantes de esta provincia y estamos orgullosos de que gente como estos que han trabajado aquí durante dos meses y medio hayan logrado un año más hacer que este precioso nacimiento pueda ser contemplado por miles de leoneses. Gracias al trabajo vecinal que durante todo este recorrido ha sido el artífice de una cita ineludible, este año el Belén cuenta con muchas novedades como una extraordinaria cascada, lagos, ríos, así como varios poblados, figuras de diversos tamaños, movimientos, casas nuevas, iluminación diurna o nocturna. El Belén de Lorenzana es un signo indeble de la identidad cultural del que se sienten orgullosos sus vecinos, familiares y amigos que en estos días se desplazan hasta el pueblo atraídos por un reclamo cultural que nunca deja indiferente al visitante. El Belén de Lorenzana es un signo de la identidad cultural y el Belén de Lorenzana es un signo de la identidad cultural que se sienten orgullosos sus vecinos, familiares y familiares y familiares y familiares y familiares y familiares y familiares.